Música Muy bien, al fin hemos llegado Son ocho años y medio Desde que empezó esta relación Desde ese día Octubre 12 de 2012 A las 7 de la noche que te conocí Dios me ha dado el privilegio De estar contigo Y verte crecer A la persona que ahora tú eres Primeramente damos Gracias al Señor Y después a nuestros padres Y nuestros familiares que están con nosotros Y en frente de Dios Y en frente de todos los demás Quiero decirte que te amo Que te quiero Que estoy para apoyarte En todo lo que hagas Gracias por Soportarme todo este tiempo Gracias por Apoyarme y estar a mi lado Quiero decirte que eres La persona más bella que he conocido En personalidad En tu corazón Te amo Y quiero que Dios Si nos da el privilegio Llegamos Viejitos Y sigamos amándonos Y quiero compartir Un versículo De la Biblia Que está en Ruth 1.16 Y dice No ruegues que te deje Y me parte de ti Porque adonde quiera Que tú vayas Yo iré Y donde quiera Que tú vivieras Viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Te amo Gracias a Dios Por permitirme estar aquí En este momento En frente de ti En este lugar Delante de todos ellos Que son Las personas que más amamos En nuestra vida Siempre hablábamos De llegar a este momento Pero nunca imaginábamos Cómo te iba a ver Y ahora que te miro Dios repasó Mis expectativas Yo estoy muy agradecida Con Dios Por tu vida Por la vida De tus padres Porque te han Encriado En el camino Del Señor Perfecto Y para mí Eso es lo más importante La mejor cualidad Tu vida Es que eres adorador Eres seguidor de Dios Y yo te amo Porque En nuestra relación Siempre ha expuesto A Cristo En el centro De nuestras decisiones En el centro De nuestros planes En el futuro Y yo he visto La mano de Dios Resplandeciendo Sobre cada uno De nuestros pasos Y yo sé que Él está aquí Entre tú y yo Y yo no quiero vivir La vida Sin ti Tú eres mi mejor amigo Mi mano derecha Y mi mano izquierda Y mi pie izquierda Y mi pie derecha Y mi pie derecha Gracias por ver el tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!